Mira, en la morra en Olanchito, los culos se me sobran. Lo ando a andar, me dejaron sin alhajas, sin todo, me dejaron todo despojado. ¿Te pelaron? Me pelaron, exacto. Me pelaron, pero bueno, si uno perder es como ganar con una mujer, ¿verdad? Porque con tal, haga los hechos, a uno le vale verga la vida, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres? Ah, y es que no hay tiempo para contarte con tanta maldecida que anda allí. Y no, si está en culado de ella, porque hay mujeres que le saben hacer el trabajo aún y uno queda en culado de ella, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas que no es para en cularse tanto. Tanto, por cierto, el número de ella, si lo quiere, mire. ¿Del número de todos? Véalo. ¿De cuántos números tenés de mujeres? Solo el de ellas. De las putillas, no. ¿Pero seguí enamorado? Sí, sigo enamorado. ¿Ennamorado de ojo? Yo le digo a mi hija, porque mi hija me dice, papi, usted va a morir de... Si no me muero de COVID, me voy a morir de SIDA, digo. ¿Pero te volverías a casar, Caio? Allá anda una mujer que me llene mis requisitos, vuelvo a... ¿Por la banda? Por la banda, ¿verdad? Vuelvo a casarme. Yo tengo mi casa ahí para meter cualquier mujer que quiera ayuda, ¿verdad? Pero no quiero meter cualquier basura. ¿El caballo, Caio? El caballo me lo robaron, ellos de puta. ¿Pero dónde lo llevaron? Ni sé para dónde, hasta la fecha. Ni he vuelto a comprar otro caballo. Me decepcioné tanto que no vuelvo a comprar más caballos. En Olanchito hay belleza, pero... No, yo me encantan las bestias en ese aspecto, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas que, como te vuelvo a repetir, ya no estoy para eso. ¿Será que lo llevaron para hacer mortadela? No, era un caballo de luz, un caballo bueno. No, era un caballo que... Yo no me gusta cualquier caballo. A mí me gusta el gusto. Yo no... Cualquier caballo de esos aguacateros no me gustan. Yo me gusta un caballo de lujo. Caio, y sobre esta vagancia de las vacas, del ganado, en el centro del pueblo. Está malo, está malo. Pero en vez de ir a comer, ya no habíamos ni dónde meter las vaquitas, los que tienen, ¿verdad? Y ahora qué van a comer, si no hay nada en ese pueblo, hijo de puta. Es que el bosque está todo... Está destrozado. Está destrozado a verga, Juan Carlos. Es un pueblo este, hijo de puta, que para qué te voy a contar esta mierda. En poco tiempo la va a meter fuego con gasolina a la casa, porque ya no... Es un pueblo mierdero este. Ya no sirve ni sal, ni para sal para el huevo. Chupas bastante acá. Ay, hombre, sí. No sé si, hijo que tengo de 76 años ya. ¿Y el papá? Y todavía yo desde que estaba en la escuela, en principio viviendo chicha. En la escuela, ahí va los 15 de septiembre, bien a verga, enchichado. Sí. ¿Y la Cusuma? Ah, y pa' qué te cuento lo demás. Mirá, ve, no hay tiempo suficiente, va, pa' que platiquemos tanta papada. Pero la realidad de las cosas que, como te vuelvo a repetir, a mí me ha encantado la bebida. Y aquí ya hasta la fecha desde que he venido aquí he pasado toda la semana, antes de haber gastado. Seguí chupando. Pues si esto a menés cuando hay piso hay que ver y no hay que aguantar. Será que estás decepcionado, ¿cay? Pues al menos por esta mujer. Porque no hay un culo que me responda el día que hay una mujer que me haga al lado mío. Y hay una mujer bien bonita que te sanpero ahí por los lados de una marcial. Para finalizar, con esta mujer si te casas y dejarías de beber si ya hay acto. Es la solución mía que tengo. El día que me haga de una mujer que me llene mis requisitos, hasta ahí llegó el vicio que cayó. Palabra sentimental, vea. Sentimental, vea. Hasta ahí llego. Algo más cayó para nuestro pueblo. Mandarle un saludo a Salvín, hombre. Dámele un saludo a Salvín, a mis amigos, allá por Locomapa. Tal vez ya no llegue esto, ¿eh? A René Figueroa. No. A San Pedro. Que me den saludos a toda la gente, a mis hijos en Estados Unidos. Aquí está Cayo Solís, dando toda la información exacta que le compare. ¿Ya se porta bien, Yoyita? Yoyita no me manda ni salpa el huevo. Se ha portado mal conmigo. Mandarle saludos a Hernán Cortés, allá en San Pedro. Mandarle saludos a ese señor, Juan Cortés, vea. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Buen amigo. Yo lo preseo mucho y que siempre, que recuerda de mí, que siempre Cayo Solís está a la orden. Y pensando en ellos, ¿verdad? Claro. Aunque ellos en mí no piensan, ¿verdad? Pero la realidad es las cosas que yo siempre pienso en mis amigos. Lo primero, yo estoy en un lanchito, estoy pensando en vos, digo, Iván Calvo, a ver qué estará haciendo. Mandarle. Mi grande amigo.